¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Están se regrupando! ¿Ves el comandante? Su nombre es Inlerite. Me recuerda de cuando andé con una cajada selvaje. ¡Droga! El feitiço está enfraqueciendo. Estamos ficando visibles. ¿Cuál es el problema con la Marigold? ¡Bosta! ¡Vale! ¡Vocé debería estar esperando ahí dentro! ¡Vale! Me recuso a ficar parada mientras que ustedes arriesgan la vida por mí. ¡Vale! ¡Vale adentro! ¡No! ¡Geralta envió el sinal de la floresta, pero la madre no lanzó un peito. ¡Droga! ¡Vá correndo con ella! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viu? Gracias. Gracias.